Hola hola familia hermosa, bienvenidos a mi canal, les agradezco de todo corazón por estar aquí. Hoy vamos a preparar estas riquísimas enchiladas verdes con pollo. Es una receta muy rápida y muy fácil de preparar. Un platillo ideal para estas fiestas mexicanas. Espero que me acompañen hasta el final de este video. Y si les gusta esta receta, por favor regálenme un me gusta y si gustan también pueden compartir este video. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos. Comencemos con el video de hoy. Aquí les muestro los ingredientes. Aquí yo ya tengo unas pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. Voy a ocupar un kilo de tomate verde o de cascarita. Aquí yo ya lo tengo lavado y desinfectado. Aguacate para decorar. También voy a ocupar unas ramitas de cilantro. Dos dientitos de ajo medianos. Media cucharadita de orégano seco. Y una pizquita de cominos. También muy importante, tortillas de maíz. Aquí les muestro esta servilleta preciosa que mi mamá las hace. Desde el bordado hasta las orillitas tejidas. Todas ella las hace y están preciosísimas. También voy a ocupar crema ácida y queso de mesa o del que ustedes gusten para decorarlas. En un comal vamos a poner muy poquitito, una media cucharadita de aceite. Y vamos a poner nuestros tomates para tatemarlos. Y después de 5 minutos les vamos a dar la vuelta para que se cozan del otro lado. También puse a tatemar dos chiles serranos. Y después de 5 minutos por cada lado los ponemos en la licuadora junto con los chiles serranos. También en la licuadora vamos a poner las ramas de cilantro, los dos dientes de ajo. El orégano, los cominos y sal al gusto. Y por último agregamos un poco de agua para poder licuar. En un sartén vamos a agregar un poquitito de aceite. Y una vez caliente agregamos la salsa que acabamos de licuar. Y la vamos a cocinar durante 10 minutos. Y ahora sí familia hermosa vamos a preparar nuestras enchiladas. Les recomiendo mucho que las tortillas de maíz estén calientitas para que estén manejables y no se rompan al momento de enrollar. Si gustan pueden usar guantes, pero si no, no olviden traer las manos perfectamente limpias antes de preparar cualquier alimento. ¡Gracias! 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 Enseguida agregamos más salsita verde sobre las enchiladas. Enseguida decoramos con crema, queso y aguacate y quedan listas para disfrutar. Familia hermosa, les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final de este video. Deseo de todo corazón que esta receta les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un me gusta. Besos y bendiciones familia hermosa. Los espero en un próximo video. Bye! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.